No sé por qué de pronto hago esto. Soy de lo peor. ¡Claro que no! Y fastidiosa. Sí, bueno, te digo algo. No te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución si buscas lo divertido. Sí, buscar lo divertido. Yo no sé hacer algo así. Ok, bien. ¿Hay algo que te ponga feliz? ¿Ah? ¿La película feliz sobre el perro que al final llora? Ah, sí. No es... ¿Qué opinas de esa vez con Meg en la que Riley de pronto se rió y expulsó la leche por la nariz? ¡Ay, fue estupendo! Sí, eso dolió. Nos quemó la nariz.